Esta niña ha cambiado. No es la niña que se ponía nerviosa que conoció Jorge Javier, no me gusta que una niña tan joven, que lleva cuatro horas en un plató, como mira o como contesta, hay que ser más legal en el trabajo y decir no voy a ir para no contestar. Y mando todo mi cariño y mi respeto a Joaquín Pratt por la educación que ha tenido con ella. Ha dicho Lidia Lozano realmente desencantada con el camino que ha tomado Rocío Flores. Miraba a Joaquín Pratt con una altivez cuando acaba de empezar, y lo digo yo porque me da la gana, ha añadido Lidia. Rocío Flores no atraviesa su mejor momento desde hace un año y la supuesta ruptura con su novio desde hace seis años ha puesto la guinda a tantas polémicas. En el programa The Art donde colabora se ha negado a hablar y lo ha hecho con una actitud a la defensiva que ni algunos de sus propios compañeros han entendido. No voy a entrar a confirmar y desmentir, ha dicho una y otra vez, claro está, con su respuesta no ha acabado con las especulaciones. Lidia Lozano ha calificado esta actitud de, altiva, y, maleducada. Si no quieres contestar pues te quedas en tu casa, ha dicho la colaboradora de, sálvame.